Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ahí, mira, meneando, meneando Sabor, este movidito le llama a decir, tomando el control Quiero que haga un paso, que vengo dando mucho del timor Mueve la cintura, pecho con pecho, casi es mejor Ahora quiero que se sigan meneando, así Con tu pareja, me engorda, lo traigo aquí Rigo tropical en mi despertorio y es para ti Para provocar a los conchicheros que hablan de mí Y de que todos sigan meneando Menealo un poquito, menealo suavecito Menealo un poquito, te quiero ver Menealo suavecito Fácil, tú me jala, jala que tu salud no puede ser frágil Hay que sacudir ese cargolito y la forma ágil Al policía decirle que terminamos casi Pero en realidad yo sigo meneando De manera que todos en el party se pongan un suelto No te metas en el merengue urbano que no soy experto Y si no me creen, prensa de la liga, jala que es cierto Menealo un poquito, menealo suavecito Menealo un poquito Fácil, báilalo, muevelo, bóstalo, siéntelo No dejes sentado, ven, pa' que agítalo Porque te tengo un ritmo Liendo que te conas, tú dale a vivir el momento Báilalo, muevelo, bóstalo, siéntelo No dejes sentado, ven, pa' que agítalo Porque te dejo un ritmo Liendo que te conas, tú dale a vivir el momento Te cuido, no le voy a tapar los dulces, te traigo el mato que te llevan al mundo Nene, no sepa que tú te cuides, te vienes a todos los domingos Te aprendes conmigo, nos vamos a ir, me pilla y me damos, me canso el mal Ya nos considera la reina del mal, y en el escenario la llamamos a todos Nosotras vamos con la cintura, sigan meneando Ay, empujando pecho con pecho, sigan meneando Ay, vacilando la más que puedan, sigan meneando Ay, con la nota que tienen todos y tienen el muro que dice así Menealo un poquito, menealo suavecito Menealo un poquito, quiero ver menealo suavecito Menealo un poquito, sigan 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 menealo suavecito Gracias por ver el video.